Él es Elides Martínez Duarte, la víctima fatal del aparatoso accidente de tránsito registrado este fin de semana en la vereda San Agustín, entre el Agua de la Virgen y la Samaritana. El ciudadano conducía un vehículo que lamentablemente terminó volcado, resultando junto a dos personas que lo acompañaban en delicado estado de salud. Conocida la emergencia personal de bomberos y de ambulancias LAFS, trasladaron a los lesionados al hospital local, donde finalmente se produjo el deceso de Martínez Duarte. El día sábado en las horas de la tarde se recibe un llamado de parte de la comunidad, igualmente de la red de apoyo, informándonos del volcamiento de un vehículo en la Samaritana, vía hacia el Agua de la Virgen, el corrimiento del Agua de la Virgen, poco más allá. Inmediatamente se disponen de dos vehículos de servicio a ambulancias y el apoyo del Cuerpo de Bomberos con una unidad de rescate y una ambulancia. En el sitio se encontraron varias personas afectadas. Nosotros trasladamos dos hacia el hospital Emiro Quintero Cañizares, pero con lamentable noticia que fallece uno de estos tripulantes de la camioneta que en el momento hizo el volcamiento. Antonio José Monroy, quien es el coordinador médico del hospital Emiro Quintero Cañizares, explicó que lamentablemente el paciente llegó en muy malas condiciones y no fue posible salvarle la vida pese a las maniobras de los galenos de turno. Sobre las 17 y 45 ingresó al servicio de urgencias procedente de la zona del Agua de la Virgen, un paciente víctima de accidente de tránsito en calidad de conductor. El señor ingresó en muy mala condición general, un grados cercano a cero, tenía 3, 3 sobre 15. En el diagnóstico se encontró politraumatismo de alta intensidad, trauma cronencefálico muy severo, trauma de toras cerrado con hemoneumotoras, trauma abdominal cerrado con neumoperitoneo. El paciente se intubó, se llevó a los estudios de imaginología respectivos, se le hizo estabilización de la vía aérea y circulatoria y a pesar de todos los esfuerzos, el paciente entró en paro más o menos en una hora. Al final de las maniobras de reanimación que duraron casi 30 minutos, el paciente infortunadamente falleció. Sobre la víctima fatal se conoció que era un militar en uso de su buen retiro y que residía en el barrio La Torcoroma.